Por favor, conten cámara, por favor, Alan, que no tenemos nada en la otra pantalla, por favor. A ver si me muevo en el monitor, por favor. Dime tu camarógrafo que te enfoque, por favor. Y bueno, con esas imágenes fue en el instante en el que inmediatamente llegaron las personas a la Embajada de Brasil. La Embajada de Brasil que estaba con las medidas normales de seguridad. Como lo pueden ver, se hizo una espada humana para prevenir cualquier situación, pero las medidas de seguridad en este embarazo han sido las normales. Esto, a pesar de la cantidad de personas que observamos en la imagen, no generó una estrategia distinta. Las medidas de seguridad son las que mantienen... Es el poquito de gente que dice el gobierno de facto que está en contra de ellos. La Embajada de Brasil y se está manejando... A saber cómo, somos todos, somos la mayoría de los que estamos en contra del gobierno de facto. Pero no todos podemos marchar. ¿Tiene algún continente militar que está en la zona para reprimir o para resguardar a los simpatizantes de...